La playa de los primeros días de enero Mientras todos están en la playa, disfrutando este lindo día Se preguntarán, ¿qué hago en un colegio acá de la ciudad? Mientras todos están disfrutando, nosotros vamos a una entrevista con su profesor Y unos niños que tienen una banda de rock, eso es, aquí en Mirada Cultural Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Mirada Cultural Gracias a la Corporación Cultural de Ancud, su presidente, don Carlos Gómez Miranda A este canal, Canal del Sur, Canal Regional Y este año 2024, ya iniciando la primera semana de enero Me encuentro con una tremenda banda que se está iniciando La banda SOS ¿Quién la inició y partió con esta banda? Y va a seguir adelante mi gran amigo Que lo tengo acá al costado ¿Con qué uso? En este caso ahora, el tío Jorge ¿Cómo estás Jorge? Bien, súper bien aquí, compartiéndonos, cierto, una vez más con Mirada Cultural Y por supuesto, qué mejor que estar, digamos, mostrando las semillas de las nuevas generaciones del rock ancuditano En esta oportunidad Qué bueno Bueno, a los televidentes que nos ven de distintas regiones, voy a dejar que ellos se presenten Acá tenemos a... Sofía ¿Qué hace tú, Sofía, en la banda? Soy vocalista Vocalista ¿Acá? Yo me llamo Emilio Núñez ¿Ya? Y soy guitarrista Camilo Leyva, bajista Pileta Saldivia, tecladista Mire, tenemos cuatro precisos... Dos preciosas niñas y dos preciosos niños ¿De Borderni en qué edad, Jorge, estos niños? Como entre los 12 y 13 años, más o menos ¿Y cómo parte esto de formar una banda, Jorge? Bueno, parte por la misma iniciativa de los mismos niños En donde yo, a través del trabajo que hago con ellos, yo soy su profesor de matemática En donde, en las clases, no es cierto, uno también va compartiendo junto con los niños Me di cuenta que a ellos les gustaba mucho lo que era el rock Entonces, ellos de repente empiezan a dar algunos comentarios Que me llamaron mucho la atención Por ejemplo, el baterista, que no está hoy día con nosotros Dice, mi sueño ha sido aprender a tocar batería En este caso, Sofía, ella cantaba, ¿no es cierto? Ella canta En el caso de Emilio, él estaba aprendiendo a tocar guitarra ¿No es cierto? Con una guitarra acústica Y Emilio también menciona que le gustaría formar parte de una banda de rock Que igual, él se siente muy motivado Y Violeta, al mismo tiempo, ella también ha estado participando en estos proyectos Entonces, yo les dije a los chiquillos Chiquillos, ¿ustedes les gustaría quedarse en el colegio después de las 4 de la tarde Y formar una banda de rock? Yo tengo el tiempo disponible, tengo toda la disponibilidad Ya, dijeron los chiquillos Y ahí nos organizamos Y hasta que finalmente, digamos, ya banda completa Empiezan a sonar las canciones Y ellos disfrutando los días jueves De hecho, el jueves era como el día más esperado de la semana Y ellos igual también lo esperaban mucho Y siempre estuvieron muy motivados Y yo también igual, muy motivado con ellos Y así fueron avanzando Y logran ellos debutar Ellos debutan para la semana de aniversario del colegio El colegio cumple sus 10 años Y ellos, ¿no es cierto? Ahí tocan dos canciones Y después surge la propuesta de generar un bonito registro de esto Donde los chiquillos después, ya en la segunda mitad del año Viven la experiencia de lo que es grabar un single Grabar un single Y claro, es que esto fue como avanzando O sea, primero formemos una banda Después toquemos en vivo Después grabemos algo Y después hagámosle un videoclip Te fijas, entonces todo fue así Fueron sueños que se iban cumpliendo Ellos, sus sueños se iban cumpliendo paso a paso Y esas han sido, digamos, las motivaciones Lo principal aquí es la motivación Trabajo en equipo de ellos mismos La manera en la que se organizan Sus propuestas también Quieren tocar esta canción, esta otra canción Yo la estudio, ¿no es cierto? Y de acuerdo a los niveles en los que ellos están Yo voy viendo qué se puede ir haciendo Cómo se pueden ir trabajando Y así, digamos, se va logrando un excelente trabajo Con todos los niños Oye, qué lindo Y ahora Chaltiré hace una consulta acá Bueno, ¿estamos de vacaciones? ¿O están de vacaciones ustedes? Yo no Están de vacaciones Playa, rico el día Cuéntanos Tú pasaste de curso a... Octavo Octavo ¿Ustedes continúan entonces saliendo al colegio Con la banda después o no? Supongo que sí ¿Sí? Sí ¿Te gustaría tener más videoclips Seguido con otras canciones? Me imagino que sí De momento se me ha hecho bastante rápido Esta banda se formó a inicio ese 2023 Ya Ha pasado apenas un año ¿Cierto? Se ha hecho raro pero... Se ha hecho raro pero en buen sentido ¿Sí? Sí Porque avanzaron con un videoclip Sí, bastante Y acá ¿Tú pretendes seguir después en la banda Aunque te tengas que ir a otro colegio Si ellos te insertan nuevamente? Sí, exacto ¡Qué bueno! Porque es bonito lo que están haciendo El Felicito ¿Cierto? Sí Acá ¿También pasaron a octavo ustedes? Sí Ya ¿Y ustedes van a continuar este año 2024 con más canciones o proponerse realizar otro videoclip? Sí Por mi parte sí Con cualquier ánimo ¿Sí? Qué bueno porque el video es muy lindo También quiero a los televidentes que nos ven de distintas regiones Que puedan apreciar este video ¿Qué se llama? Like a Stone ¿Ya? Preséntelo usted a las cámaras acá a los televidentes El video El video se llama Like a Stone Es un cover De SOS ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuéntanos, ¿cómo fue el trabajo del video? ¿Qué experiencia pudiste adquirir de él? Primero, cuando me mostraron el guión, las ideas que tenían, fue como emocionante porque era como mi primera vez. Entonces cuando el profe ya me planteó la idea de en qué lugares íbamos a grabar, qué tenía que hacer, fue aún más bonito porque yo me imaginaba así como que iba a ser algo súper chiquitito. Y terminó haciendo un video así, súper bueno, así. Y igual fue bacán porque se notó el esfuerzo que pusimos cada uno de nosotros y de mi parte igual me forcé harto por mis expresiones, por las notas que tuve que hacer. Me comprometí harto igual, entonces siento que fue algo muy bonito, muy bacán. De verdad, te felicito. También quiero que me puedas comentar tú la experiencia de estar en el video, de poder trabajar todos juntos, en tan corta edad, ya tener un videoclip. De cierto modo jamás me esperé que llegáramos tan lejos como para grabar un clip. Considera que sí, podríamos grabar un par de canciones, pero tampoco pensé que iríamos a arena gruesa a grabar el videoclip, que tuviéramos que firmar un par de papeles de autorización para aparecer. No me imaginé que sería tanto trabajo, porque cada uno se encargó de dar lo mejor de sí mismo, la Violeta, Emilio, la Sofi, yo. Creo que salió bastante bien. Y a ti la experiencia de que te estén viendo de distintas regiones del país, que te estén viendo en YouTube, de distintas partes del mundo. ¿Qué te parece con tu vida aquí? De todos. Me parece muy, esto, ¿cómo decirlo? Muy interesante ver la reacción de las personas a nuestra música y el apoyo que tenemos. Eso. Qué bueno. Bueno, en Mirada Cultural vamos y regresamos con un apoderado para que nos dé su opinión frente a este tremendo profesor que ha impulsado a este grupo de niños que ya tienen un videoclip y están dando harto en realidad, en tan corta edad, en la cultura, en la comunidad. Ya regresamos en Mirada Cultural. ¡Gracias! 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 Y continuamos en Mirada Cultural y esta vez con un apoderado. ¿Su nombre? Paulina. Paulina, mamá de... Violeta. Cuéntame, Paulina, ¿qué significa que tengamos, no, porque sea mi amiga, un tremendo profesor que le haya dedicado tiempo a los niños para insertarlo en la música, motivarlos para un videoclip y que los niños se vayan desenvolviendo en el ámbito musical? Lo encuentro genial, perfecto. De hecho, el Jorge también es mi amigo, también lo conozco, lo conozco. Porque estamos todos los secretos. Así que lo encuentro súper bien, súper genial, que se instruye en el tema de la música, aparte que le sirve a ella también para relajarse, para hacer lo que más le gusta. Me encanta, me encanta la idea. En Ancud tenemos pocos niños de la edad de ellos que estén insertos en el ámbito musical y en un año, que fue el año 2023, hayan hecho un videoclip, ¿cierto? Sí. O sea, tenemos un tremendo profesor de felicidad. Excelente, excelente profesor. Que se insertó en darle, 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 darle hasta que los niños sacaran el videoclip. Lo sacaron, sí. Cuéntame, ¿tu hija viene de familia de músicos? Sí, venimos de familias de músicos, somos de Apillo Belquén. Creo que son muy conocidos. Sí, él es mi tío, él es primo de mi papá. De hecho, él tiene una banda también de rock, una banda de metal, que es Damper. Entonces, todo tenemos de dónde sacar. Su papá, que es mi tío Oscar también, era profesor de música. Tengo primos de parte de los Belquén que tocan varios instrumentos. Mi papá canta y toca guitarra. En mi caso, yo igual canto, estuve en un conjunto folclórico también acá en Ancú, que era el club de Cuica San Carlos. Ah, ya. Así que tenemos de dónde salir, tiene de dónde salir ella. Ella, querido, tú tocas muchos instrumentos, ¿verdad? Tú me puedes mencionar, ¿cuáles son los instrumentos que tocas? Teclado, guitarra, bajo, batería, acordeón y algo de violín. Todavía no tenemos profesor, pero se toca. Y a mí me cuesta tocar el timbre. Con eso te lo digo todo. Me dejaste vergüenza, pero todas las regiones... Bueno, vos, vos. Te felicito. ¿Y eso lo aprendiste sola? Sola. No, no, no estoy muy acostumbrada al que me enseñe profesora. De hecho, me aburre, me gusta más experimentar mi propia experiencia sin enseñanza. Me gusta hacerlo por mi propia cuenta. Te felicito, eres súper inteligente. Porque a mí, mira, niñita me sale el flauta dulce y de ahí paro, la mitad nomás. Y tú tener esa habilidad de poder tocar varios instrumentos sola, eres muy inteligente. Te felicito. Bueno, ella ya salió del colegio. Sí. Pero la banda continúa. ¿Ella va a seguir participando? Sí, ella va a seguir participando. De hecho, ya hemos estado hablando con el tío Jorge y ver la posibilidad de que ella siga, porque se cambia de colegio. Pero viendo los horarios, según la información que tengo del colegio, sí va a tener tiempo. Así que yo creo que ella quiere seguir, así que hay que seguir apoyándolo. Y yo creo que, sí, bueno, para mí es sorprendente que en corto plazo, el año 2023, hayan realizado un video. Este 2024 tendremos dos videos más y los dejo comprometidos. ¿Qué crees tú? ¿Puede venir otro video, Clif? Sí. Ah, ya, tenemos listo acá, ya nos comprometimos. Oye, de verdad, qué rico como mamá, también soy mamá, poder ver a nuestros hijos felices, gratificantes, que tengan un logro tan grande, que nos vean de distintas regiones. Claro. Y también te felicito como mamá por apoyarla. Sí, obvio, siempre le estamos apoyando. Y no solamente yo, igual en este caso, quiero aprovechar de agradecerle a mi mamá, que es su abuela, que ella es la que está siempre encima con el tema de su estudio, de su clase de música, de todo. Aparte de su taller de rock, ella asiste a otro taller de música. Entonces, ahí estamos con mi mamá, entre las dos, todo encima de ella, que no le falte nada, que esté pendiente. Muy participativa. Es muy... Sí. Eso es de todas las abuelas, ¿ah? Sí. Mi mamá también fue así con mi hijo. Sí. Si no salgo también para tu mamá, me sumo. Bueno, y aquí vamos a continuar con... De aquí para acá. Tú esperas en este año, ya estamos en enero, pero en este año 2024, regresando a la clase en marzo, realizar otro video de ahí en adelante, planificarse. Yo sí, y yo creo que mis compañeros igual. ¿Sí? Sí, además que tenemos un montón de canciones planeadas para hacer un videoclip. Ya. Y con el trabajo en equipo que mis compañeros creo que lo van a hacer. Si hacemos uno, no va a salir muy bien. Amo tu polera, cuéntame. ¿Qué grupo te gusta? Mi favorito del alma es Queen y mi segundo favorito es The Doors, Los Doors. Ya. Porque me gusta la psicodelia, que es lo que más se especializa en Los Doors. Y Queen, la historia que tiene y el vocalista, nada que decir. Oye, cuéntame, ¿este gusto musical te lo insertaron tus papás? Mi padre, más que nada. Porque cuando estaba más niño, me acuerdo que yo estaba en el lado que me ponía Metálica y ellos hicieron las bases. Buena música, escucha a tu papá. Sí. De parte mía, un saludo a tu papá. Hola. Porque es de la generación mía también. ¿Tu grupo musical? Se podría decir Metálica y Queen, que son uno de los que más escucho. Y por lo que he escuchado varias músicas de otros grupos que me han insertado mis compañeros, que no son mis favoritos, pero igual me gustan caletas, que es The Doors, como dice Emilio. Y no sé, Iron Maiden, algo así. Sí. ¿Podría ser? Mira. Jorge, ¿qué me puedes decir tú que nosotros somos de otra época? Tampoco, cuando la tierra estaba caliente. Aquí estamos los tres, que no, no es eso. Somos más grandes. Pero hay otra generación, la generación de mi hijo, por ejemplo, otro tipo de música. Mi hijo tiene 24 años. Pero ellos son unos lolitos, unas cositas chiquititas. Y que sepan de música y les gusten grupos tan consolidados internacionalmente y tan buenos. Bueno, ¿en qué va? Yo creo que va principalmente cuando existe este compartir cultural. Porque como bien mencionaron, por ejemplo, los mismos papás escuchan música con ellos mismos. Entonces, la música evoca emociones y sentimientos. Entonces, hay muchas canciones que lo más probable es que cuando las estén escuchando con los papás, esta canción es buena. Oye, sí, esta canción aquí. Y van compartiendo eso, como actividades de padre e hijo. Y al mismo tiempo, ellos van poniendo mucha atención a los sonidos de las bandas. Y claramente la música que ellos mencionaron, las bandas que ellos mencionaron, el trabajo musical que hay detrás es gigante, enorme. Entonces, ya sus oídos que se están desarrollando, van teniendo esa percepción auditiva más fina. En donde ya van reconociendo los distintos matices que les va ofreciendo la música. Y eso al mismo tiempo después se ve plasmado en su respuesta hacia los aprendizajes musicales que van teniendo con los instrumentos o con el canto. Donde ellos ya van reconociendo después las distintas técnicas que pueden ir plasmando. Entonces, el tema del crecimiento del oído musical, que se ha ido estimulando desde muy temprana edad. Sí, porque a mí me pasa que, claro, yo por ejemplo, pero no es por un tema, no me vengan aquí a poner años. Salvatore Adá, Monleodán, no sé, porque se escuchaban mis papás, mis papás 70 años. Y, claro, ahora Arzoplay, Phil Collins, que fue los recitales, por ejemplo. Pero me llama poderosamente la atención el nivel musical de ellos, el nivel cultural en la música que tienen, me llama la atención. Mucho. Porque son chiquititos, o sea, si no estamos hablando de niños de 20 años. Sí, de hecho, a mí igual me llamó mucho la atención y de hecho me sorprendió cuando los descubrí. Sí, que yo los descubrí porque claramente pasa en ese sentido cuando ellos empiezan a decirme, tío, ¿sabes que me gusta esta canción, me gusta esta banda? Y yo, ah, sí, ¿en serio? Ah, y fue como, fue como, wow, o sea, fue sorprendente. Y de ahí claramente esto dio respuesta hacia la formación después de una banda de rock, fija. Entonces, a los niños hay que apoyarlos. Los niños, digamos, tienen enormes potenciales. Imagino también que otros niños de Ancú también pueden tener, digamos, enormes potenciales musicales, artísticos. Y lo importante está en que nosotros mismos, los adultos, las personas que estamos, digamos, encargadas en los distintos espectros culturales, les demos este apoyo a las nuevas generaciones, a estos niños, ¿no es cierto?, que van siendo parte de los músicos que van a estar, digamos, en la comuna, prontamente. Sí, porque los otros músicos ya tienen que salir nuevas bandas. Nosotros mismos, claro, nosotros mismos, por ejemplo, va a llegar un punto en el caso mío en que yo ya no me va a salir la voz para cantar. Claro. O ya, no sé, va a tener problemas para tocar la guitarra. Ya va a llegar un punto en que, claro, uno dice, lo dice, ya. Y ellos son los que continúan. Entonces, hay que potenciar a los chiquillos. Aquí, en la comuna, hay hartos futuros, hartos niños. Y lo importante, claro, que estén siempre presentes los apoyos. Y por eso yo agradezco igual también a todos los padres, ¿no es cierto?, el compromiso que tuvieron con los niños, sobre todo cuando en periodo de vacaciones de invierno hicimos estos talleres extensivos, hicimos talleres extensivos acá para poder trabajar lo que era la banda. Y los padres, ningún problema, o sea, traían los niños acá y estábamos toda la tarde trabajando las canciones y después los venían a buscar. Y asimismo también ellos se comprometieron a que los niños después, digamos, tengan sus instrumentos también. Entonces, hay un compromiso grande de parte de los padres y por sobre todo también agradecer aquí, claramente, al colegio, a la tía directora, ¿no es cierto?, a la tía Jimena, Jimena Rojas, que ella nos otorgó el espacio, nos otorgó todo. Y siempre nos abrió las puertas para que nosotros acá pudiéramos desarrollar todo esto y pudiéramos llegar claramente a este tan lindo resultado que fue la grabación de un videoclip profesional, una producción profesional. Entonces, era lo que los niños decían, de estar, ¿no es cierto?, mirando en YouTube artistas, ellos ahora convertirse en artistas, porque chiquillos acá ustedes ya son artistas, son artistas. Y los están viendo en distintas regiones, en distintos lugares del mundo, en YouTube. Jorge, yo, no porque seamos amigos, yo te quiero agradecer, de verdad, por el tremendo trabajo que has hecho con estos niños, por siempre apoyar el programa Mirada Cultural, porque siempre me has apoyado, en el ámbito profesional y personal. Eres un tremendo amigo, un tremendo profesor, un tremendo ejemplo a seguir para ellos, que hoy los podemos ver con un tremendo videoclip. Y te quiero agradecer por darnos la entrevista con ellos el día de hoy en Mirada Cultural. Y también agradecer a ti por la oportunidad, ¿no es cierto?, de que estos niños sean conocidos a través de la comuna. Es hermoso el trabajo... No porque sea tu amigo también, pero... De bueno el Prado. De bueno. Pero de verdad yo agradezco mucho el trabajo que tú haces, de poder mostrar todo lo cultural que se está... Por eso, Mirada Cultural, que todos los trabajos que se hacen a través de la comuna, dar la oportunidad de que todos se hagan conocidos, porque muchas veces, por ejemplo, uno escucha comentarios, ya sea en redes sociales, o personas que dicen, aquí no se hace nada, aquí no se hace nada. Aquí se están haciendo cosas, se hacen cosas por todos lados. Y eso es una labor que claramente tú has ayudado a ese compartir, a que las personas puedan compartir, que las personas puedan exponer. Y hoy en día tenemos estos niños que están compartiendo cultura, están compartiendo música, son parte de la historia del rock ancuditano. Te fijas, ya escribieron un capítulo en la historia del rock ancuditano, y lo quieren seguir escribiendo, y lo seguirán escribiendo. Y tienes que seguir apoyando. Por supuesto. Muchas gracias, Jorge. Y los pueden buscar en YouTube como SOS. Y también van a estar sonando prontamente en Spotify, para quienes quieren escucharlo ahí en el teléfono. Quiero agradecerte, de verdad, por haber estado en Mirada Cultural, y poder, todos en general, motivar a niños de tu edad. Te agradezco mucho. ¿Algo que decían las leyendas? Exactamente, no sé, pero igual sería muy bonito y se agradecería mucho si gracias a ellos nos hiciéramos aún más conocidos y tuviésemos mucho más apoyo del que tenemos de nuestra familia, amigos, compañeros en general y del colegio. Entonces, igual sería muy bacán si pudieran apoyar más a estos niños de 12, 13 años que están haciendo música y se esfuerzan caleta. ¿Algo que decir? Escuchen la canción, apoyen la banda, vean la película Escuela de Rock, y... escuchen en Spotify cuando estemos en Spotify. Ahí me avisan y yo lo... ¿Algo que decir? Vean su Sudamerican Rockers, muy buena serie, 10 días. ¿Listo? ¿Usted? No sé. Bueno, ¿y usted cómo apoyará? ¿Algo que decían los leyendas? Bueno, lo mismo que los niños, vean el video, difúndanlo, los que tengan gente en otras ciudades, en otros países, también difundirlo para que lo escuchen. Síganlos en Spotify cuando esté listo y... Bueno, que ojalá vengan más invitaciones para que los niños empiecen a salir del colegio y vayan a otros lugares. Muchas gracias a la Corporación Cultural de ANCUT, su presidente, don Carlos Gómez Miranda, a este canal, Canal del Sur, Canal Regional, y nos vemos en un próximo programa de Mirada Cultural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!